Hola, somos Yone, Nathalie, Virecha y Mirache, alumna y profesora del ciclo de industrias alimentarias que se imparte en Nueva Actividad en Castecha, en Marquina Xenay. A continuación vamos a explicar cómo se hace un análisis microbiológico de agua potable y concretamente vamos a hacer el recuento de Chirichia Coni en agua. Según la legislación, en el análisis del agua potable hay que analizar diversos microorganismos, entre ellos E.coli, que es el indicador de la contaminación por aguas fecales. Vamos a realizar el análisis paso a paso. Primero, hay que tomar una muestra de forma aséptica, es decir, hay que tomar la muestra directamente en un envase esterilizado. La fuente de donde vamos a tomar la muestra la vamos a dejar abierta durante dos o tres minutos para evitar el agua que ha estado estancada en la tubería. Tomaremos alrededor de un litro de agua. Para asegurar que el agua se va a mantener a temperatura fría, la llevaremos en un frigorífico portátil. En el laboratorio también hay que mantener el agua a temperatura fría hasta realizar el análisis. El siguiente paso consiste en filtrar la muestra utilizando un rango de filtro. Todo este trabajo se realiza cerca del mechero y con el mechero encendido. Las piedras de filtro también tienen que ser esterilizadas. Cuando tengamos el equipo preparado, colocaremos el filtro estéril de 0,45 micras utilizando pinzas esterilizadas. Por el tamaño del poro, las bacterias no pueden filtrarse, por lo que se quedan encima. Finalmente, colocaremos el embudo y ya tenemos lista la rampa para hacer la filtración. Homogeneizamos la muestra y llenamos el embudo con 100 ml. Abrimos la llave y ponemos en marcha la burbuja de vacío para facilitar la filtración. El agua se filtra. Quitamos el embudo con pinzas esterilizadas con mucho cuidado. Colocamos sobre una placa Petri donde se cultivará la muestra. En el caso del cultivo CCA, es un medio cromogénico y hay alimentos y agua para que la bacteria E. coli pueda desarrollarse. Introduciremos la placa Petri en la estufa a 37 grados durante 24 horas. Y si hay bacteria E. coli, se duplicará. Es importante colocar la placa boca abajo en el interior de la estufa. Después de haber pasado 24 horas, se saca la placa de la estufa y contaremos las colonias que se han desarrollado con la ayuda del contador de colonias. Como se ve en esta fotografía, las colonias E. coli son de color azul. En nuestro caso no aparece el color azul porque no hay colonias y podemos decir que el agua no tiene E. coli. Resumiendo, estos son los pasos que hemos dado. Toma de muestra, transporte y almacenamiento de la muestra, filtración de la muestra, siembra, incubación y recuento de colonias típicas.